Bienvenidos, esto es Historia y Vida, con ustedes Ruth Sainz Deniz. ¿Quién era Ruth Sainz Deniz? Fue una pionera de la danza moderna y marcó el mundo del espectáculo con su incomparable personalidad y su presencia en escena. Conocida como la primera dama de la danza americana, su nombre verdadero era Ruth Deniz. Nació en 1879 en una pequeña granja en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su carisma escénico brilló por casi 70 años. Fue bailarina, coreógrafa y pedagoga. Murió en 1968 a causa de un infarto. Su hermano hizo grabar en su tumba unos versos que ella había escrito. Los dioses quisieron que yo bailara y por los dioses lo haré. Su madre la inició en el baile a través de los ejercicios de Francois y del Sarte. Un estilo interpretativo basado en la expresión de las emociones a través de los gestos, que en un futuro sería la base de su técnica. Así, en 1894 inició su carrera de bailarina. En 1900, el gran dramaturgo David Velasco la contrató para actuar en su compañía. Atraído por la pasión por la danza y sus ganas de triunfar, él fue su primer productor y la animó a usar el sobrenombre artístico Sain Deniz. En 1904 quedó cautivado por un cartel publicitario de cigarrillos de aidades egipcia, cuya imagen era de la diosa Isis. Desde ese instante sintió la necesidad de expresar con la danza el misticismo que emanaba la diosa. Se sumergió en las filosofías orientales, documentándose, consultando a especialistas y viendo bailar a nativos de aquellas culturas. En 1906, uno de los productores más importantes de América, Henry Harris, se fijó en ella y le facilitó su primer solo, Rada, en Nueva York. En 1910 presentó su famosa danza egipta, inspirada en la diosa del cartel que fue un éxito rotundo. En su última etapa como bailarina incorporó el cristianismo en sus creaciones, pero sin reemplazar nunca las doctrinas de Oriente. Era un bailarín con quien comenzó a colaborar artísticamente en 1914, una relación que muy pronto se convirtió en romance. Ese mismo año se unieron en matrimonio. La pareja concibió un sistema nuevo de movimiento y fundó la legendaria Deni Shaw, una escuela de danza con su primera sede en Los Ángeles. Allí se forjaron muchos artistas, como los tres grandes de la danza moderna, Martha Graham, Doris Humphrey y Charles Weidman. Y bien amigos, hemos llegado al final de este informativo. Hasta la próxima.